Ahorita 7 botes con concreto de color para colar esos castillos, ahora les vamos a dar las proporciones, echamos 7 botes, vamos a echar bulk y medio de cemento y le vamos a echar 350 mililitros gramos de pigmento rojo. Ya le echamos el cemento, ahora le vamos a echar el pigmento rojo. Le echamos 350 gramos de pigmento rojo. Y ahora van a ver como nos queda el color. Aquí vamos a ver como va agarrando el color. Hay que batirla hasta que se siente el color. Vamos a ver como va agarrando el color. Vamos a ver como va agarrando el color. Y ahora vamos a ver como va agarrando el color. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.